El mobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Y mira nada más que bonita sala estamos viendo en pantalla y es la que tenemos aquí en El Cafecito de la Mañana. Si usted quiere como una como esta u otra en cualquier otro estilo, acuda allá a Liverpool porque ahí lo va a encontrar. Así como también lo mejor para su cocina en línea blanca y electrodomésticos. Y por supuesto para toda la familia lo mejor en ropa, calzados y tecnología. Y para usted señora para que luzca espectacular, lo mejor en moda, salud y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Bueno ya estamos de vuelta aquí en El Cafecito de la Mañana y nosotros queremos motivarlo y que usted pues tenga cada día una vida mejor. Así que si no sabe que estudiar o a donde acudir, el día de hoy le tengo un experto que nos va a dar información importante para usted. Y es que él es Benji Durante. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Pues ahí le echamos ganas a lo de los expertos. Ahí vamos, ahí vamos. No se crean, ahí venimos de la Universidad Mexicana del Norte a motivar a la gente a que busque alternativas diferentes para estudiar. Y pues no anden ahí como que insatisfechos con sus maestros, con sus universidades pasadas. Y esos padres de familia que pues a veces si tú vean a dónde meter a sus hijos, pues aquí tenemos una gran opción. Que vayan a lo seguro. Y esta es terapia física y rehabilitación. Bienvenidos a la Universidad Mexicana del Norte. Hoy les hablaremos sobre terapia física. La fisioterapia es una de las ramas de las ciencias de la salud que consiste en apelar a elementos naturales o acciones mecánicas, como movimientos corporales y ejercicios físicos. Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que produce el sistema del cuerpo, donde su buen o mal funcionamiento repercute en la cinética. La fisioterapia interviene mediante el empleo de técnicas científicamente demostradas, cuando el ser humano ha perdido o se encuentra un riesgo de perder o alterar de forma temporal o permanente el adecuado movimiento y con ello las funciones físicas. Sin olvidarnos del papel fundamental que tiene la fisioterapia en el ámbito de la prevención para el óptimo estado general de salud. Aquí se da lo que es el servicio de terapia física y rehabilitación a la comunidad en general y cuenta con el horario de 9 a 2 de la tarde. Aquí se da lo que cada paciente requiera y es totalmente gratis. Servimos a toda la comunidad y va desde ejercicios asistidos, ejercicios pasivos, electroterapia, esto conlleva el ultrasonido, lo que es tens, interferenciales, y también se abarca lo que es terapia acuática. Estamos aquí con mis compañeras, las cuales están dando terapia especializadas en esta carrera, la cual se ejerce aquí en la Universidad Mexicana del Norte. Ellas están dando esta terapia a personas que tienen problemas de discapacidad, en el cual no pueden caminar, no pueden, tienen algún déficit en la marcha. El agua les va a ayudar mucho porque no ejercen mucha fuerza, el agua hace todo. Entonces, conforme esta terapia, ellos van a tener un incremento en su rehabilitación, lo cual van a salir de aquí más rápidos y mejor preparados. Para ello, es fundamental tratar a las personas en su globalidad biopsicosocial por la estrecha interrelación que hay entre estos tres ámbitos diferentes. Bueno, pues ahí está una gran opción para que si a usted le gusta esta carrera, acuda ya a la Universidad Mexicana del Norte. Y acuérdense, algo muy importante que tiene la Universidad Mexicana del Norte, práctica, práctica, práctica y práctica. O sea, no sé dónde que la teoría ahí aburrida, que los maestros, no, no. Y practicas, vaya en el transcurso de la carrera y con eso te vas haciendo mejor. Y más porque muchas veces la teoría, bueno, algunas personas... Sí te sirve, claro que te sirve. Te sirve, pero no se te pegan las cosas igual y no es lo mismo, claro, obviamente... Que lo hagas. ...ya ir practicando para salir, súper bien. Entonces, no titúen, vayan a la Universidad Mexicana del Norte. Vayan, ahí está la dirección, los teléfonos y la página de internet en pantalla para que usted acuda, no hay pretexto y pues vaya mejorando su vida profesional día contigo. Muchas gracias, Benjique. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Bueno, y para usted, señora, le tengo el segundo tip de belleza del día y es que continuamos con estos problemas del acné. Si usted sufre de piel seca, es importantísimo que tome nota del siguiente tip. Que sea rápido. Si sufres de piel seca, trata de no tomar baños demasiado largos y evita lavar tu cara demasiado. La humectación y el secado constante deshidratan tu piel.